Pues empezamos el pase de micros, primer pase de micros de la gala 10, vale, vamos a ir rapidito después, este sábado voy a reaccionar al primero y al segundo antes de meterme con la final del Benidorm Fest, así que este sábado os quiero super pilas, este sábado os quiero super pilas, con lo cual vamos a empezar, empezamos por Lucas, ¿qué le pasa a este chico que canta todas las canciones que tengo que cantar yo? ¿Será un alter ego mío? ¿Habré vuelto yo al pasado desde el futuro y he dicho que transfiere mi consciencia? No lo sé, pero Lucas va a cantar una canción de Aerosmith que yo he cantado en algún que otro musical, así que vamos a cantar, I don't want to miss a thing, vamos allá. ¿Estamos? A ver, vale, vamos a escucharlo. No me gusta eso todavía, tiene que pillarle ese paso. Le falta, para mi gusto le está faltando un poquito de contención y de rock. Tiende, tiende, es que le mole el rock, pero tiende a cantar más pop que rock, ¿eh? Eso está muy bien. Y Cuidado la afinación. Hoy lo he hablado con una compañera, le decía, me está comentando, dice, es que este chico, Lucas, tiene un repertorio súper retro, que hubiera estado muy bien para nuestra edición, totalmente. Te están poniendo un repertorio súper retro. Lo veo demasiado correcto, lo veo demasiado bien, estaba encantado. Pero, claro, lo bueno de Stephen Tyler es que le tira, le tira, y es un poco lo que me falta de Lucas, ¿sabes? A ver, bien. Haz alguna locura, Lucas, por favor. Bueno, la vocecita de cabeza está bien. Para ser un primer paso no está mal, pero me sigue pareciendo demasiado poppy. Me sigue pareciendo muy boyband. Tiene que, tiene que burgar más, tiene que burgar más y tiene que hacer cosas incorrectas. Tipo, romper un poquito la voz. Está repitiendo todo el rato el mismo estribillo. Y la validación no me acaba de gustar. Bueno, todavía es pronto, todavía es primer pase de micros. Está bien el efecto, ¿eh? Bueno, bueno, no está mal, está bien, pero le falta mucho a nivel interpretativo, le falta mucho rock a la voz, le falta mucho, mucho lo que está diciendo. No quiero cerrar mis ojos porque no me quiero perder nada de todo lo que llega siempre que esté contigo, ¿sabes? ¿Por qué has hecho eso? No, para descontrainturar, porque era el primer pase por Fabián nomás. Perdón, si no estuvo bien. No entiendo nada. Bueno, 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 la verdad es que, bueno, bien, las valoraciones la van a hacer bien. Creo que está bien cantada, pero lo que os decía, para mí le falta un poquito de rock, de punch, ¿sabes? Es siempre muy correcto y muy, muy escolástico, muy boyband. Entonces, me gustaría ver a Lucas en un registro que se parta. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Creo que para el sábado estará mejor.